Muy bien, pues nada, bienvenidos al segundo vídeo en donde en vez de hablar de los errores en sí, lo que es aparente que está fallando, voy a hablar de los problemas que subyacen a esos errores. Yo he identificado fundamentalmente cuatro problemas subyacentes. El primero es un mal alineamiento óseo del brazo de arco. Eso sucede en general cuando no estamos pronando bien el codo, no hemos rotado bien el antebrazo y entonces no está habiendo un sostén óseo en el brazo de arco y no nos queda más remedio, lo queramos o no, que utilizar los hombros o los músculos del brazo, el hombro, etc. Y eso genera una inestabilidad que tarde o temprano se manifiesta. Bien, podríamos hacer otro modo, en vez de tener un brazo extendido, tener un brazo flexionado por el codo. Eso hay gente que lo hace cuando se da con la cuerda, a veces se dice, bueno, pues flexiona un poco el codo, tiene un poco el brazo como flexionado por el codo, pero tiende a verse más en general en arco compuesto porque puede ayudar a manejar el arco mejor, pero sobre todo porque las libras lo permiten. Al final están soportando 12, 15, 16 libras, pero en arco tradicional soportamos todas las libras y entonces es más raro que alguien prefiera tener el brazo de arco flexionado. Lo preferimos tener extendido y utilizar la fortaleza ósea para estabilizarlo, pero necesitamos pronunciar el codo. Necesitamos, no vale cualquier alineamiento, hay alineamientos que son deficientes y tiran de músculo. Entonces este es uno de los problemas y se ve aquí, a lo mejor no es muy exagerado, pero se ve como esto, aparte de que esto está un poco pulsante, ahora cuando vaya a soltar se va a ver, fijaos, todo esto es tensión muscular que se libera y que demuestra que estaba soterrada, pero estaba ahí. Yo me he fijado y ahí en el mundo de la arquería olímpica esto a veces pasa. Gente en primera línea tiene el problema de que cuando suelta el deltoides, el hombro, sube y luego baja. Rara vez le pasa lo que me pasa a mí, que es que también el antebrazo hace un extraño como esto. Y hay gente en arquería olímpica, que es un poco los que necesitan necesariamente la mayor precisión a 70 metros, etc. Que no les pasa, no les pasa. Consigue mantener totalmente estable. Y yo entiendo que si tiras en esas modalidades y no puedes reducir ese movimiento o esa tensión muscular, puede que la lleguéis a controlar. Y por eso no les debería sorprender que yo también perciba este mismo movimiento. Otro problema que identifico, un relaje del cierre escapular, del uso de músculos de la espalda. Aquí se va a ver bastante bien, porque como nos vemos por detrás podemos ver que recorrido hace este codo. Si este codo en algún momento antes de producirse la suelta avanza, se va hacia la derecha, significa que nos estamos encogiendo. Nos encogeremos si la espalda ha dejado de hacer su función o la ha dejado de hacer parcialmente. Entonces ahí podéis ver, aquí podemos decir que es el punto máximo del codo retraído. Y ahora antes de que esta suelta se produzca, vais a fijaros en el codo y vais a ver que hace un movimiento de avance. Ahí todavía sigue tirando, ahí hay, y ahí se ha producido. Voy a volver a pasar, porque justo ese es el corte, que dice para que no nos detuvieramos mucho ahí. Y ahí esto hace, ahí avanza, pero ha avanzado antes de que la mano se haya producido, de la suelta se haya producido. La mano no tiene otra salida que abrirse, dejar escapar la cuerda al abrirse. Fijaos la exageración de movimiento. Y luego, como si no hubiera pasado nada, por supuesto yo llevo el brazo hacia atrás. Pero ese es un movimiento que tengo que hacer a posteriori y conscientemente. Siempre nos dicen, bueno, aunque tú no consigas el gesto técnico perfecto, asegúrate de terminar como si lo hubieras hecho. Aquí estoy siguiendo de manual ese problema. Mi tensión de espalda no me ha generado este movimiento hacia atrás. Lo estoy haciendo yo y seguramente estoy utilizando los músculos del brazo para hacerlo. Y el chivato es la mano nada relajada, una mano que ha tenido que abrirse precipitadamente ante el encogimiento y por lo tanto la sensación de pérdida de control del tiro. Así que llevamos mal alineamiento óseo por una mala pronación del codo, un hombro subido, que veremos luego alguna forma en la que eso podría justificarse, un descanso del anclaje. Y vamos a ir por aquí a ver otro problema. Aquí yo creo que vamos a ver el mismo problema del codo, vamos a verlo. Ahí se ve otra vez, ¿veis? El codo avanzado. Es que el eslomo está fantástico. Avanza, ahí, y luego suelto, y luego para atrás. Esa idea y vuelta que hago de la mano, bueno, la mano no es que vaya y vuelva, el brazo es el que hace que vaya y vuelva. Si está el margen de movimiento, de error, es suficientemente bajo, se pueden producir agrupaciones tan perfectas como es este caso. Entonces queda, digamos, minimizado el problema. Hombre, eso es genial, ¿no? Hacemos todo bien y tenemos un pequeño fallo, que ese pequeño fallo no nos cueste mucho. Lo que pasa es que el fallo de no tener el control de la tensión del cierre escapular no es el pequeño fallo que nos podemos permitir, es muy arriesgado. Pero si hay que hablar de un problema de riesgo grave para el tiro con arco, es precisamente el cuarto problema, que es la suelta anticipada o la fiebre del amarillo. Esa pelea que tengo aquí no es más que la evidencia de que mi cerebro quiere tomar el control del piloto automático, en donde identifica un estímulo visual, sobre todo, también de proyección del cuerpo, pero sobre todo visual, en donde ve, sabe lo que está pasando en el arco, está vista, y luego la diana, estamos, como decía en el otro vídeo, ¿no? Podemos estar, aquí está la piqueta azul, pues estaremos aquí a unos 40, mínimo 40 metros estaremos. Y sin embargo, el cerebro cree fielmente, y además tengo que pensar que seguramente tiene razón, que está bien apuntado. O sea, que en este momento soltar la flecha va a dar al punto exacto. Esto no sería, no sé, a la gente más o menos experimentada, pero estos tiros largos muchas veces a mí me salen mejor que los tiros a 20 metros. O sea, doy en todo el corazón a 40 o 50 metros y no es chiripa. Entonces, es normal que el cerebro diga, no, no, que yo sé que en este punto puedes darle. Y ha vinculado, porque lo hemos programado así, porque no hemos sido disciplinados, la sensación de apuntar con el estímulo de, bueno, pues ahora yo le digo a la mano que se abra y suelte. Como a veces no le queremos hacer caso, lógicamente, porque no nos interesa, pues se produce la pelea, ¿no? Tan terrible que hay aquí, a ver si he puesto el... no, aquí ya se ha producido. Ahí. Que por supuesto, este brazo, olvídate de que vuelva a su posición, se ha quedado arriba, y por mucho que luego yo con disciplina, bajo, 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 no vuelva a su posición original. Eso ya lo visteis en el primer vídeo. La fiebre del amarillo, target panic, anticipación de la suelta, como queráis llamarlo, es un problema no de gesto técnico, es de otro tipo, es una cuestión mental, es una cuestión psicológica, es de la rutina mental del tiro. Y hay que atacarlo para minimizarlo, es muy difícil erradicarlo, porque esto es una cuestión de programación cerebral, como el ser humano ha evolucionado, para hacer eficiente cierto estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. Estímulo visual, respuesta motora. Estímulo visual, respuesta motora. Tenemos que romper ese círculo vicioso en este caso, y tener estímulo visual a estímulo motor que nosotros queramos, o estímulo visual a estímulo, digamos, cognitivo, y generar otro tipo de movimiento que acabe generando una suelta por sorpresa. Es decir, algo paradójico, aparentemente, que es tener el control total del tiro para que la suelta se produzca por sorpresa. En la misma frase he dicho, control y sorpresa. Soy consciente de ello. Pero tiene sentido. Tiene sentido, pero es muy complicado, y la mayoría de la gente no se detiene a analizar este mecanismo. Y en tradicional no contamos prácticamente con ninguna ayuda, porque en otras modalidades tienen otras formas de resolverlo. De hecho, hay un vídeo publicado en el canal sobre los beneficios que tiene el concepto de clicker aplicado al tradicional. Y no digo usar el clicker en tradicional, poner una lengüeta aquí metálica que nos diga que la apertura es la correcta y genere el estímulo auditivo para que se produzca la suelta. Por sorpresa. No, no me refiero a eso. Me refiero que el concepto de apertura estable y romper el círculo vicioso de estímulo visual, respuesta motora, sí lo da el clicker. Y lo ha dado el clicker y lo ha dado los tratados de arquería china del siglo XVI. Es decir, esto está más que estudiado, dado que la arquería es una práctica milenaria. Lleva con nosotros decenas de miles de años. Y cuando la gente se ha puesto a estudiarlo, y eso no ha ocurrido exclusivamente en el siglo XX, sabe lo que funcione y lo que no. Y como todo el mundo sabe que la arquería es, ante todo, un ejercicio mental, pues esto está más que estudiado. Entonces, no es que diga yo que el clicker, tenemos que poner un clicker en tradicional, pero cuidado los beneficios del clicker si nos interesan. En tradicional, solemos pasar bastante de este asunto y estamos bastante desprotegidos ante la fiebre del amarillo. Y es un problema que yo tengo. No es un problema muy grave, no me suele pasar mucho, pero realmente es muy desagradable la pérdida de control. La sensación de no tener control en algo que requiere el máximo control, como es un tiro. Tendemos a pensar que la clave es apuntar, apuntar bien, y la realidad es que no. Apuntar más o menos, todo el mundo apunta bastante bien. El problema está en romper el estímulo visual y la respuesta motora automática. Ese piloto automático es devastador. Así que este sería el cuarto problema que tengo que resolver. Y yo creo que más o menos he cubierto todo. El mal alineamiento óseo, el hombro subido. Aquí vamos a ver un ejemplo de hombro subido no problemático. Os voy a explicar por qué. El hombro subido es tolerable si... Esto es un poco de tema anatómico, ¿no? Si el brazo de arco pasamos a elevarlo un par de centímetros, tres centímetros respecto de la posición normal. ¿Por qué? ¿Por qué el hombro de arco es tolerable que esté un poquito subido si el brazo de arco lo subimos un poco? En general, de media, ¿no? Lo subimos un poco. Porque la fuerza que se aplica desde el punto de contacto de la mano, siempre relajada, cuidado, de la mano con la empuñadura, tiende a ir más abajo y establecer contacto, un buen contacto con la clavícula, por ejemplo. Si este brazo está más bajo y el hombro está subido, cuando trazamos la línea, la línea corta al deltoide, o sea, al hombro, por el músculo y se vuelve todo más inestable. Así que, o bien resuelvo que el hombro baje a toda costa, o bien acepto mi anatomía, que a lo mejor no tiene otra salida que tener el hombro un poquito alto, pero entonces compenso subiendo un poco el brazo de arco. Normalmente, este problema no lo sufrimos, esto lo habréis experimentado la gente que tira en bosque o en campo, cuando el tiro es un poquito más elevado. Porque al ser un tiro elevado, que es el caso aquí, por eso quería mostrar este vídeo, tendemos de alguna manera a subir el brazo. A subir el brazo más que lo que sube todo nuestro torso, etc. Ya sabéis que se supone que tenemos que hacerlo todo solidariamente, cabeza, torso, cintura, etc. Y entonces, cuando son tiros, ya no digamos si son tiros a 45 grados, tipo cloud, a distancia de 150 metros, 180 metros, que nos sentimos súper estables. Claro, ¿por qué nos sentimos súper estables? Porque cuando este brazo sube y sube y sube, este punto de contacto baja de una manera en la que es nuestra caja torácica, nuestra clavícula, nuestros huesos del brazo, los que están aguantando perfectamente. Y de hecho, muchas veces, los arcos que tiene más libras, la gente tiende a abrirlos apuntando hacia arriba. No solo porque es verdad que activamos mejor el cierre escapular, eso es verdad, sino también porque la estabilidad ósea de todo el conjunto es mucho mayor. Bueno, pues si cogiéramos ese aprendizaje y cogiéramos lo mínimo de eso, podríamos compensar un hombro un pelín subido con un brazo de arco un pelín subido. Y aquí se puede ver un ejemplo en donde eso está pasando porque el tiro es un poquito inclinado hacia arriba, que cuando se produce la suelta, este hombro, aunque salta, no es una cosa tremenda, no sé si lo veis, sube un poco, pero por ejemplo el antebrazo no pega el latigazo que había pegado en otro momento. Vamos a ver aquí otra vez. Aceptable, bastante aceptable, no es ningún problema. Bueno, pues nada, ya vamos terminando tampoco. Entonces, aquí se ve una suelta un poco anticipada, la mano también que se tiende a abrir porque había un descanso del anclaje. Y estos son de los últimos tiros. Mira, ahí por ejemplo, ahí me ha acordado de pronar el codo. No lo he hecho del todo bien. Y esto significa que este codo está apuntando un poquito hacia abajo, pero vamos, no es de los peores. Aquí vamos a ver el ejemplo del descanso de la suelta, claramente. Antes lo veía por detrás por el codo, ¿verdad? Pero aquí se ve también como avanza, como repta la mano en la cara. Eso no está siendo una buena señal. Y luego, otra vez, la suelta, la mano se tiene que abrir muy rápidamente. En slow-mo no se nota tanto, pero eso es una mano que ha explotado ahí. Ahí otra vez. Es como que la sensación que da es un poco como, me estoy colocando a gusto. Pero estamos pasando de una tensión escapular, un cierre escapular, no sé, de 8 sobre 10, siendo 10 perfecto, a un 5 y medio, un 5 sobre 10. Con esto. Si en vez de un arco de 35 libras, moderno además, yo tuviera un arco de 45 libras, esto sería imperdonable. En el momento en el que yo dijera, me voy a poner a gusto con la mano a descansar sobre el punto de anclaje, en cuanto yo descuido el cierre escapular, esa tensión pasa de 8 a 5, de 8 a 2 sobre 10. Y tendría muchos más acompañamientos, más peleas, a veces soltaría un poquito más por aquí, a veces tiraría hacia atrás para compensar otra vez, estaría peleando, porque estaría básicamente utilizando el bíceps. Estaría usando los músculos del brazo porque he abandonado la espalda. Sería mucho más complicado. Como tengo un arco de 35 libras, pues no es tan dramático, pero es un problema subyacente que tengo que resolver. Venga, suelta ya. Ahí está. Me encanta eso de que es que la mano hace pum, se abre y luego hace así como una especie de abanico extraño hacia atrás. Estos dedos no están relajados. No están relajados. Si estuvieran relajados estarían medio flexionados aquí y no lo están. Esa flecha fue, creo que lo dije en el primer video, fue un 11 o un 10-11. Bueno, pues porque por muchos problemas que yo pueda tener, del aremento óseo, del hombro subido, del descanso del anclaje o la febre en el amarillo, pues está controlado. Está suficientemente controlado. No se producen todos los problemas en todos los tiros y basta con que se produzcan de una manera controlada para que la sensación de que tiene ido bien. Vaya bien y entonces pues la flecha más o menos vaya al sitio. Pero como se dice en arquería, ¿no? Mejor apuntar algo pequeño para que el error sea pequeño. Pues aquí sería mejor tratar de reducir todos los problemas subyacentes para que la posibilidad de error también esté minimizada. Y además esto nunca dejamos de tener que muy conscientemente trabajar para minimizar los errores. Porque los errores que podamos tener cuando empezamos a tirar no tienen por qué ser los mismos problemas subyacentes a los 5 años. De hecho, no suelen ser los mismos. Y por eso es muy habitual que mucha gente empiece y proverse rápidamente y luego vaya a marcha atrás. Porque hay algunos problemas subyacentes que se desarrollan no cuando estamos empezando, sino cuando llevamos 3, 4, 5 años. Que es un poco mi caso, ¿no? Y aquí la clave es hacer el análisis y resolverlos. Bueno, pues en un futuro vídeo mostraré un poco qué aspecto tiene mi tiro, mi secuencia de tiro, cuando estoy trabajando sobre cómo solucionar estos problemas subyacentes. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en otro momento. Chao.